Música Mis amigos personales, les cuento que ya estamos en ruta, en la carretera porque vamos a comenzar una serie de reportajes documentales que van a durar entre 10 y 15 minutos y vamos a comenzar con el norte de Chile y el sur de Perú Para llegar a tierras peruanas, lo primero es cruzar la frontera Luego, muy importante, tienes que pagar, si es que vas en tu vehículo, un seguro automotriz obligatorio porque la multa puede ser brava en Perú e incluso te pueden quitar tu vehículo Luego tienes que tener la claridad de que vas a estar entre 3.500 y 4.500 metros de altura Para esto y para ir bien preparado, tienes que ir comido porque lógicamente en estos pueblos no siempre vas a encontrar la comida que tú quieras y nosotros escogimos ir al mercado de Tacna primero para cambiar algún dinerito y luego para comer una rica cazuela acompañada de una increíble Inca Cola ¡Gracias! 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 Mucha aventura, mucha subida, mucha bajada, mucho cerro, mucha iglesia bonita y mucho pueblo con pocas personas pero la guatita, la guatita dice que hace hambre a esta hora, ya son como las 4 de la tarde y quería probar un plato que me llamó la atención su nombre es queso frito con papa frita, un tomatito, un poco de arroz y una vinagreta pero no me imagino cómo puede ser el queso frito así que lo vamos a probar y yo les voy a comentar para que así cuando ustedes vengan digan oye, ¿hay que probar el queso frito? o no hay que probar el queso frito primero lo probamos solito ¡Mmm! muy, muy rico si vienen a Tarata ¡Mmm! no lo duden pidan absolutamente el quesito frito con papa frita arroz y tomatito y lechuga cuesta 7 soles que es algo así como unos céntimos más que un dólar está súper rico muy barato y por supuesto acompañado de Inca Kola como tiene que ser si los más chico h Bienvenidos a esta hermosa pero silenciosa localidad de Tarukachi. Una localidad que está en Perú casi en la frontera con Chile y en este lugar que fue fundado o fue pasado más bien a la administración de Perú el día 12 de noviembre de 1847 hay una historia maravillosa. En cada una de estas casas que están muy bien adornadas, están muy bonitas, tienen motivos de animales, tienen motivos folclóricos. El pueblo está realmente súper bien cuidado y hermoso. Hablo y escucho mi eco. Se supone que hay alrededor de 500 personas en este lugar pero créanme que hasta el minuto hemos podido interactuar con alrededor de tan solo unas 5 o 6 de estas personas. Todos los adultos del pueblo tienen un mito, una realidad, una historia que es que en este lugar Tarukachi habría nacido Augusto Pinochet Ugarte. Estamos en la calle llamada Arica y es una calle súper bonita y que tiene así como un caminito inca, como una cosa por donde baja el agua y puede facilitar lógicamente que las casas no se inunden. Ya tenemos la ubicación exacta de donde habría nacido Augusto Pinochet, así que vamos en ruta para allá. Este es el lugar preciso donde se supone, según los lugareños y según los antiguos habitantes de este sector, que aquí precisamente aquí estaría ubicado hace ciento y tantos años, ni más ni menos que el retén de Chile, en donde justamente era el momento en que Chile estaba entregándole la opción a cada uno de los habitantes peruanos de que ellos decidieran si iban a ser parte de Chile o seguirían siendo de Perú. Aquí exactamente estaba el retén, esto en aquellos años estaba lleno de militares chilenos, había un sentimiento muy fuerte de nacionalismo por parte de los peruanos, de conquista de parte de los chilenos y aquí justamente habría sido destinado el padre de Augusto Pinochet para que fuera parte de esto y él habría nacido acá. Es súper raro imaginarse a un pequeño Augustito jugando en este lugar, las casas, como pueden ver, ya están en ruinas, son de adobe y tiene una onda, tiene una cosa bonita estar acá, un lugar muy poco conocido por la historia chilena, ya sea verdad o sea mentira, lo importante es que los lugareños de este pueblo, de esta localidad aseguran, ya hemos hablado con todos, estuvimos hablando con el guardia municipal, con algunos funcionarios municipales, estuvimos hablando con la persona que tiene a cargo la iglesia y todos ellos nos dicen que efectivamente este sería el lugar donde habría sido el nacimiento de Augusto Pinochet Ugarte y como pueden ver allá está lo que es la escuela, es el único edificio de construcción sólida, bien pintadito, nuevo, está muy bonito, fuimos a hablar ahí con algunas personas, nos dijeron que efectivamente era parte de la historia, era parte de la tradición, el ir relatando esto que es justamente el nacimiento de una de las personas chilenas más conocidas en el mundo, que en un pequeño lugar, en una pequeña localidad en donde hoy día, como te contaba, son menos de 500 las personas que viven, haya salido al mundo el nombre de Augusto Pinochet Ugarte, y aquí, según la leyenda, según la mitología urbana, sería el lugar exacto donde él habría nacido. Omar Jiménez, candidato regional, en su campaña lanzó una verdadera bomba. Dijo que acá, en Tarucachi, habría nacido Augusto Pinochet. Recorrimos el pueblo, fuimos al municipio, hablamos con los adultos muy mayores que tiene este pueblo, y la sorpresa fue que todos tenían el mismo relato. Aquí habría nacido Augusto Pinochet, y esto fue algo que se fue transmitiendo de generación en generación. Todos coinciden en que no han hasta el minuto podido encontrar ningún tipo de documentación oficial para poder dar por ciencia cierta que Augusto Pinochet hubiera nacido en esta localidad, en este pueblito, que es súper lindo. Es un pueblo rural que para llegar se me había olvidado comentarles que tuvimos que cruzar incluso un incendio forestal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! llegamos a Tacna, de Tacna, hicimos un recorrido muy bonito hasta Tarata, luego llegamos al pueblo de Ticaco, y ahora estamos despidiendo esta jornada en unas aguas termales exquisitas, realmente exquisitas, y su nombre es Termas de Putina. Así que con esto yo llego hasta acá, simplemente mis amigos personales, espero que les haya gustado este video, y de verdad yo lo encontré muy muy interesante, conocí gente muy linda, y viejo, no me arrepiento en absoluto de haber tomado esta decisión, de haber hecho este recorrido con la historia, con los pueblos, con la gente, y por supuesto con ustedes. Será hasta chau. ¡Gracias!